Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludamos, gracias por estar aquí, al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, gracias Silvano, buen día. Gracias por el espacio. Al contrario, te quedan pues unos meses, el cambio de gobierno es el primero de octubre, cien días. Exactamente, cien días, porque el cambio es el primero de octubre, es decir, yo concluyo, de acuerdo al periodo constitucional, el treinta de septiembre por la noche. Al día siguiente debe de protestar el se quede al frente del gobierno del Estado. Bueno, y llegará, si no pasa nada con esta impugnación que hay, llegará un gobernador de otro partido, y la experiencia que hemos visto en el México en los últimos diez años, es cuando llega, cuando llega a un candidato de otro partido, vienen las investigaciones, viene la dureza. A ver, Ciro, déjate platico un poquito del tema, porque además tú conoces bien la historia de los años doce, trece, catorce de Michoacán. Michoacán ha vivido o vivió momentos muy complicados, que no fue fácil remontar ese periodo de mucha inestabilidad, de ingobernabilidad, de presencia muy descarada del crimen organizado, pues prácticamente como un gobierno paralelo. Cuando empieza esta situación crítica para el Estado, a finales del sexenio de Lázaro Cárdenas Patel, tú recordarás, todavía era presidente de la república, el señor Vicente Fox, cuando sucedió aquel macabro suceso en Uruapan, donde fueron y tiraron las cabezas, cabezas decapitadas. En una discoteca ahí en 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 Uruapan. Ahí empezó a descomponerse el té y la presencia, pues descarada, aguda, del crimen organizado en la vida pública. También recordarás que fue, fueron muy famosas aquellas imágenes donde estaba la Procuradora General de Justicia del Estado, con Lázaro Cárdenas Patel, en en el concierto, en en el Palenque, con el tísico, con Carlos Rosales, en aquellos años, bueno. Luego, eh, termina Lázaro, todavía le tocó un año con el presidente Calderón, que fue aquella famosa imagen del cinco de diciembre del dos mil seis, cuando llega el presidente Calderón a a Patzingán, ¿te acuerdas de aquella imagen? ¿Cómo no? Que de ahí lo calificó el hoy presidente como el comandante Borolas, este, bueno. ¿Qué pasó en esa etapa? Ah, bueno, que llega Leónel Godoy como gobernador del Estado. ¿Cómo llega Leónel Godoy a gobernador del Estado? Pues apoyado por la tuta, digo, tanto que hasta, pues hermanos, sí, prójugo de la justicia. La tuta, un líder criminal, preso. Líder criminal. De la familia Michoacán, a los caballeros. A Lázaro Cárdenas Patel le entregaron una foto, los órganos de inteligencia. Ajá. Donde estaba Leónel Godoy muy sonriente, saludando a la tuta en Arteaga, Michoacán, porque la tuta es de ese municipio. Pero entonces llega Leónel y empieza la descomposición muy descarada por la presencia del crimen organizado. A Leónel Godoy le balasearon a su secretaria de seguridad pública, recordarás. Sí. Aquella camioneta con más de dos mil balazos. Sí, la granada en la plaza de Michoacán. El granadazo. El quince de septiembre del dos mil ocho. En la plaza de Melchioro Campo. En pleno grito, en plena ceremonia del grito. Empezaba a dar el grito. Luego le asesinaron a un colaborador muy cercano. Bueno, a Lázaro le mataron al director de seguridad pública, Rogelio Sarasúa, que en paz descanse. Luego a Leónel también le privan de la vida a Manuel, otro, un joven que colaboraba con él, que lo nombra subsecretario de seguridad pública y lo asesinan en plena avenida Camelinas. Y viene el proceso electoral del dos mil, del dos mil once, tú recordarás. Pero muy bien. En aquella elección donde yo perdí la contienda, quedé en tercer lugar, por cierto. Luisa María Calderón por el María Calderón. Y el ganador. Fausto Vallejo por el PRI. Fausto Vallejo. Y un servidor del PRD. En la mañana siguiente, en una conversación entre los tres candidatos, yo le dije al aire, con Loret de Mola, ahí está, debe estar registrado, cuando Fausto decía que él ya había ganado, le dije yo con mucha credibilidad, a ver, tú no ganaste, Fausto. A ti te me impuso la tuta, otra vez la historia de la tuta, porque, pues, eran los poderosos caballeros templarios, ya habían emigrado de la familia michoacana a caballeros templarios. Y qué pasó, este, Ciro? Pues que el crimen se metió hasta la cocina, casa de gobierno, despachaban en casa de gobierno, palacio de gobierno, ¿no? Eh, ¿quién orquestó todo eso para que el crimen organizado pusiera o permitiera la llegada de Fausto Vallejo? Que por cierto, Fausto es un buen hombre. Pero ¿quién fue el perverso para armar eso? Otra vez Leónel Godoy y Jesús Reina. Recordarás que después, a la postre, Jesús Reina estuvo preso. En Almoloya. En Almoloya, que por cierto, ahora andan juntos todos otra vez, eh, Reina se va a Morena a ayudarles a hacer, a cometer tropelías, porque es lo que le sale bien a Leónel Godoy y a Jesús Reina. Todo eso que se orquestó es obra de Leónel Godoy, Jesús Reina, que fue el que ha sido el periodo más, eh, oscuro, lastimoso para Michoacán, del dos mil siete al dos mil quince. Eh, Leónel Godoy gobernó del siete al once. En febrero del doce, eh, asume el cargo Fausto Vallejo, que luego se enferma. Sí. Y deja a Jesús Reina. A Jesús Reina. Al frente del gobierno, recordarás, de aquella matanza, no sé, veintitantos productores de limón, que vinieron a reunirse con Jesús Reina, la capital michoacana, y de regreso los emboscan en cuatro caminos, en Mújica, y los matan a todos. Esa historia todavía falta mucho por ver. ¿Qué pasa ahora, Ciro? Pues se repite la historia, para mí fue el gran. Llegaste tú y gobernaste todos estos años. Estos años, haciendo el mayor esfuerzo, este, para contener de que Michoacán no volviera a caer en manos del crimen organizado. Pero ahora, este, desde hace casi tres años ya, pues la cosa cambió, porque ahora la política es abrazos, no balazos. Eso, este, limitó severamente la capacidad, pues ustedes que los estados, primero no es nuestra competencia, combatir la delincuencia organizada, es una facultad de la federación, así lo establece la ley. Pero resulta que ahora no, porque los delincuentes humillan a la Guardia Nacional, este, humillan a los soldados, a las Fuerzas Armadas, lastimosamente, porque tienen la instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué pasó hace algunas semanas en Aguililla? La base militar que está establecida ahí, fue literalmente asaltada por los delincuentes, obligaron a los soldados a tomar sus cosas, y vergonzosamente los formaron y los corrieron de la base militar. Esto es indigno para un ejército que es leal, sin duda, y que tiene la admiración del pueblo de México, pero que esté sometido porque el presidente no quiere al ejército, no quiere a las Fuerzas Armadas, acuérdate que insistía mucho en desaparecer al ejército. Pero hay dos formas de desaparecer un ejército, una, este, eliminándolo de las leyes de la constitución, desapareciéndolo, como él ha dicho, y la otra es anularlo y ponerlo a que maneje recursos, y poco a poco irlo socavando porque es lógico que si tienes al ejército. Cuando dices anularlo, ¿a qué te refieres? Pues a que lo tiene ahora, pues, en todo, lastimosamente, un ejército que yo admiro y respeto, pues ahora los trae de albañiles, ¿no? Ya, este, todo. Qué duro, Silvano, literal, Ciro. Entonces, esa condición es terriblemente preocupante para el país. Bueno, a ver, 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 pero yo te preguntaba, yo te preguntaba que ya venía el primero de octubre, pero bueno, pero la introducción que he hecho Silvano, vamos a, tenemos que hacer una, tenemos que hacer una primera pausa, y seguimos, seguimos conversando con el gobernador de Michoacán, con Silvano Aureoles, qué pasó durante las elecciones, cómo bien en estos días finales, y también cuando salgamos de estos temas, ¿qué pasó ayer ahí en Charo? Así el tema de la vacunación, sí, claro. ¿Por qué? Estaban vacunando muy bien y ayer una. Y seguimos vacunando. Fue un asunto. Eran kilómetros de personas, pero hacemos la pausa y regresamos con todos estos temas. Claro. Con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, volvemos. Por sus comentarios, muchos comentarios, esto que acabas de decir, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, de que el presidente no quiere al ejército. Ahí están los testimonios. Y lo tiene atado de manos. Lo tiene atado de manos. Y ahí están los testimonios, cuando decía que él consideraba que había que desaparecer al ejército. Entonces, no lo puede. ¿En Michoacán lo tiene atado de manos? Sí, claro. Entonces, no lo desapareció, pero ahora lo tiene haciendo de todo menos la tarea constitucional que el ejército le corresponde. Y esa es una pena, porque si hay una institución que queremos los mexicanos y admiramos, es el ejército, la marina, nuestras fuerzas armadas, ahora sometidas a una política que los anula y que además los expone, los humillan, los maltratan, los corren, los apedrean. A ver, antes el ejército era una garantía. Entonces ya decían, incluso las empresas, prefiero un soldado que cien policías. Pero ahora... Pero bueno, el presidente dice que ya se acabaron las masacres, que ya no hay violación de derechos humanos, que el ejército... Bueno, acaba de pasar unas dos días en Tamaulipas, iba a ver, este... Pero me regreso al tema, Ciro. A mí me costó mucho trabajo, pero saqué al crimen organizado de casa de gobierno y lo saqué de palacio de gobierno. Mi preocupación ahora es que va a regresar esa misma, este, grupo al al frente del gobierno. Yo lo saqué y durante tres años dimos la batalla y la seguimos dando ahora solos, porque antes tenías el apoyo de la federación para hacerle frente de manera coordinada. Ahora no, porque la instrucción es no los toquen, este, porque asume que eso es la política. Perdón, Silvano, con Juan Bedoya regresa el crimen organizado al palacio de gobierno de Michoacán. Si se confirma lo que hoy está sucediendo, el crimen organizado va a poner otra vez el gobernador. Es decir, Alfredo Ramírez Bedoya representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán, porque ellos lo pusieron. ¿Y tú crees que lo ayudaron a ganar nomás porque les cae bien? Esos te cobran todo. O sea, no hay manera, este, de que no es una cuestión graciosa, mira. ¿A qué te refieres con que el crimen ayudó al Ramírez Bedoya ganar la elección? Te voy a dar un documento para que tú veas con tus propios ojos. Vete al mapa. Es para nosotros. Es para ti. Vete al mapa, este, donde está el corredor del crimen organizado. Lo mismo que sucedió en el país. Todo el corredor del Pacífico. Sí. Lo gana Morena. Sí. ¿Y quién está atrás de Morena? El crimen organizado. Es lastimosamente. Imagínate, Ciro, ¿qué pensará el presidente de la república? ¿Qué pensará Andrés? Después de tanto que luchamos juntos por la democracia, por las libertades, por transformar este país, y que ahora su partido es sea aliado de la delincuencia, del crimen organizado, porque en los hechos, Morena es un narcopartido, y es una verdadera amenaza para el país. Silvano. Por eso creo. ¿Morina es un narcopartido? ¿A cómo va? Todo. Los, digo, en Sinaloa levantaron más de mil personas, Ciro. Desaparecieron al de operación política del PRI, para que ganara Morena. Por eso, y regresando a Michoacán, estoy absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse, Ciro. Debe de anularse la elección de Michoacán, porque las michoacanes y los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno. Un un gobernador este impuesto por el crimen organizado. Eso es muy lastimoso ahí que te enseñe Manuel de los catorce, quince municipios, fíjate al mapa. El mapa. De los catorce o quince municipios. Sí. Municipios. Que gana esos de esos catorce municipios controlados y dominados por el crimen organizado. Morena gana en trece. Ah, es ahí te pasaste una gráfica. Este es la de donde dice el setenta y seis por ciento. Regresate a la otra gráfica anterior. El sete. No, la gráfica. La anterior. La gráfica anterior. El setenta y seis por ciento de los votos que saca. Ahí está. Ahí está la gráfica. Y no es que ande yo litigando porque no me toca. Llevo tres meses. Sí. Sin decir nada. Sí, 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 sí. Pero porque yo sí respeto las reglas y me alejé incluso de alguna posición o algún comentario durante todo el proceso electoral. Dejé de salir a los medios este para no intervir en el proceso electoral. Pero mira, esto es inaceptable. A ver, explícanos ese gráfico. Ah, bueno. Por favor. De los de de los votos. Que sacó Ramírez Bedoya. El setenta y uno punto seis por ciento. Lo saca en esos trece municipios donde opera el crimen organizado. Y luego vete al municipio de La Huacana, este querido Manuel. ¿Sabes cuánto saca Ramírez Bedoya en La Huacana? Ochenta y tres por ciento de los votos. Y regresamos a. La Huacana soldados, donde golpearon a los soldados. Donde se dio aquel enfrentamiento. Donde los humillaron. Donde los humillaron. Con la policía federal en en dos mil nueve que mataron a doce, trece policías federales y ganan con el ochenta por ciento. Ochenta y tres por ciento de los votos. Ochenta y tres por ciento de los votos. Casillas con quinientos a cero. Quinientos cero, 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 cero para todos. Entonces, reitero, absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse. Y el primer convencido debiera ser el presidente de la república. Yo creo que si el presidente tiene la información correcta, va a coincidir conmigo. Él no puede permitir que tengamos narcogobiernos. Silvano, tú. ¿Cómo va a gobernar? Nunca te nunca te ha caracterizado la ingenuidad en la política, pero esta expresión de que el presidente va a coincidir contigo, si la tomamos literal, sería muy ingenuo. El presidente no va a coincidir contigo. Pero que no coincida conmigo, que vea los datos, a ver, si no, mira, ve esta hasta le encerréme un círculo. El presidente que acusó a Calderón de que le había picado al avispero y había declarado la guerra. Sí. En el mismo periodo tuvo treinta mil asesinatos. Sí. Peña, que cambió la política, tuvo cuarenta y cinco mil. López Obrador lleva setenta y cinco mil. Más del doble. Más, casi el triple, de los que tuvo el presidente Calderón. Así es que eso de que le picó al avispero y y nos dejó al país en guerra, y esos son solamente asesinatos vinculados al crimen organizado. No estamos hablando del medio millón de muertos. Setenta y cinco mil. Sí. Ahí está la gráfica, por mes. Sí, 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 sí. Entonces, yo digo que la democracia y el estado de derecho de este país no puede permitir que el crimen organizado te ponga los gobernadores. Si hacemos el análisis, yo te estoy dando los datos de Michoacán, pero si hacemos el análisis en todos los estados donde ganó Morena, es dramática la injerencia de la delincuencia para imponer a los candidatos de Morena. Algo parecido nos dijo el candidato de la alianza Zamora de la alianza PRI PAN PRD al gobierno de Sinaloa. Mario Zamora. Mario Zamora estuvo aquí la semana pasada. La semana pasada también estuvo aquí Alfonso Durazo, candidato ganador en Sonora y nos dijo no hay un solo caso probado de que la delincuencia los acusamos. Hay actuado en Sonora. De. Y ahora estamos en Michoacán. De narco candidatos, no de tarugos, o sea, ¿tú crees que Alfonso te va a decir que sí le dio la delincuencia? No, pero digo que no se podría documentar un caso. Pues es difícil porque además, a ver, a los que le comentaba yo un ejemplo ahorita a mi paisano. A Humberto Padgett. Humberto, en Gabriel Zamora, el candidato, el actual presidente municipal, quería reelegirse por el PRD, no lo dejaron. Lo obligaron. ¿No lo dejaron los criminales? No lo dejaron los criminales a que se reelegiera porque querían que fuera por Morena. Pero como era electo por el PRD, pues no puede reelegirse por otro partido. Entonces le pusieron otro candidato de Morena. El PRD puso una candidata, que la obligaron a renunciar a los a los días de que había sido asignado. Luego se puso otra, y andaba haciendo campaña. Quince días antes de la elección le dijeron, guárdese en su casa y no salga. Este, no tiene permiso de andar haciendo campaña. Este, y desde luego, pues, llegaron a correr, a correr los representantes de Carcillas. Entonces, Ciro. A ver, vamos a, tenemos que hacer una pausa. ¿Otra? Silvano. Sí, 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 sí. Es que estás en todo, estamos en todo el país, Silvano, todos los cortes. Sí, sí. Tiene que ser para Baja California, para Tamaulipas, todos. Y seguimos conversando con el gobernador Michoacán, que nos ha dicho, Morena es un narcopartido y la elección en Michoacán debe anularse. Volvemos. Muchas, muchas gracias los comentarios que están surgiendo de esta entrevista con el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles. No es un ex gobernador, no es su candidato, es un gobernador en funciones, lo va a estar todavía cien días más. ¿Qué ha dicho Silvano Orioles? Entre otras cosas, hasta el momento, uno, Morena es un narcopartido. Dos, el crimen ganó las elecciones en Michoacán. Tres, por lo mismo, la elección, la elección de gobernador en Michoacán debe anularse. Entre otras cosas, frases esta mañana, repito, de un gobernador en funciones. Y que todavía va a estar cien días en el cargo, y que después de escuchar estas frases, también habría que decir, y que nada más va a estar cien días más en el cargo. El ciento uno, ya no va a ser gobernador, no sé, no sé cómo va a reaccionar. Es más importante, la autoridad después de defender esta posición. Voy a defender a mi estado, y voy a alzar la voz también por el país, porque esto que pasó en el país, también debe ser una preocupación mayúscula para las mexicanas y los mexicanos. Mira, el artículo del diario El País, del pasado diecinueve de junio, mostró lo que todos sabemos, que, por cierto, el presidente de de la república, Andrés Manuel, debiera estar muy preocupado, porque a malas dos en el mundo, digo, la alta comisionada de Naciones Unidas, para los derechos. Lo dijo lunes, Michelle Bachelet. Este, en su discurso inaugural, lo primero que expresó fue su preocupación por la violencia criminal en México en las elecciones. Durante el proceso electoral. Luego, esto que estamos visualizando, Ciro, es el peor escenario para México, y yo creo, haría yo un llamado, hago un llamado a ustedes, a los comunicadores, a las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los sectores en general de la población, y a las mexicanas y mexicanos en general, que no permitamos que esto suceda. Si se concreta lo que vimos en las elecciones de seis de junio del veintiuno, les puedo adelantar que el próximo presidente de la república, en el veinticuatro, lo va a poner la delincuencia organizada. Eso sí, es una tragedia para México, y no tengamos miedo. A mí me van a empezar a perseguir, este, los esbirros del presidente, después de que yo, por esta declaración que hago, porque lastimosamente, el presidente usa, y no debería de hacerlo porque él se asume un progresista, demócrata, y que luchamos muchos años juntos, por cierto, en esa ruta, pero un hombre que tiene una, un prestigio, reconocimiento como profesional, Gertz Manero, por ejemplo, el fiscal general de la república, lastimoso que esté al servicio de los caprichos del presidente para perseguir a sus críticos, otro gran profesionista. ¿Tú crees que Gertz, el fiscal Gertz, está al servicio del presidente López Obrador? Pues anda persiguiendo todo lo que el presidente le dice, y persiguiendo a los críticos del presidente, o sea, algún medio lo critica, y luego ya anda la fiscalía pidiendo información de ese medio, o sea, ¿cuándo habíamos visto eso? Yo no sé que la fiscalía esté persiguiendo al Reforma o al Universal. Yo si dijera el clásico, yo tengo otros datos. Ah, bueno, yo no sabía. Un día platicaremos de eso, porque eso no se vale, o que tenga otro gran profesional, como Santiago Nieto, persiguiendo a todo mundo para ver aquellos que no, este, no sometemos a su criterio, que no le aplaudimos, las cosas que a mi juicio no están mal, pues ya somos objeto de persecución, pero no me importa, voy a defender a mi estado, y voy a defender a mi país. México no se merece, ¿no? Y lo que esperábamos era otra cosa este estilo. Y yo no ando en ánimo, por cierto, y no por miedo, sino porque yo sí creo en la democracia y en las diferencias. Yo no ando en ánimo de confrontación con el presidente. Bueno. Pero esto no se puede quedar en un cajón o en... No andas en ánimo del presidente, pero dices Morena es un narcopartido. Pues yo creo que el presidente debe estar y si no lo está, debiera de estar muy preocupado que el partido que él fundó, a través del cual llegó a la presidencia, por tercera, por tercer intento, porque nosotros lo hicimos candidato dos veces en el PR, debiera estar muy preocupado, y si no lo está, pues que se preocupe, porque ese partido, este, está al servicio de la delincuencia. Manuel. Muchos comentarios, escribe también el expresidente Felipe Calderón, muy preocupante lo que denuncia Silvano Aureoles con Ciro Gómez en Michoacán, el crimen organizado decidió la elección a favor del partido Morena. Un tuit de Felipe Calderón. Un tuit de Felipe Calderón. Pero muchas preguntas también, gobernador, en el sentido de por qué pensar que todos los que votaron en Michoacán, incluso en esos municipios, son narcos, ¿no? No, no, a ver, no, yo no acuso a los votantes de narcos, los narcos son los que los obligaron a votar por Morena. Bueno, no quiero darles más datos, tengo audios, tengo, de cómo le están instruyendo a la gente que tienen que ir a votar por Morena, que le saquen foto al, perdón, al voto, porque luego van a pasar a revisárselos. Sí. Te voy a mandar el Aude, se lo voy a mandar a. Ojalá, porque hemos buscado testimonios y la gente, y con razón, tiene mucho temor. Ahí lo debe traer incluso. Nos decía Mario Zamora de Sinaloa que no encontraba un solo abogado en todo el territorio de Sinaloa que quisiera presentar una denuncia por estos hechos, por hechos. Ahí te lo va a mandar, este, Julieta. Sí. Un audio. Este, no, pues la gente no, no quieren firmar las actas. No quieren firmar, a ver si, si podemos escuchar ese audio, si nos ayuda la producción del del programa para ponerlo ahora mismo. Hacer las denuncias. No, no las quieren hacer. Pues yo. En Michoacán tampoco hay abogados que quieran presentar las denuncias. Sí, sí, ahí sí hay. Sí. Y y bastante sólidas las denuncias que están haciendo. Pero yo invitaría de verdad a las mexicanas y los mexicanos a que estemos es esta es una alerta y alarma lo que está sucediendo. E invito también al presidente a que más allá de seguir con distractores como la consulta para enjuiciar a los presidentes o que la revocación de mandato que se olvide de eso el presidente la gente lo eligió yo no voté por él por supuesto pero la gente lo eligió para que gobierne seis años que deje a un lado los distractores y que se concentre a ver lo que está haciendo su partido y lo que está pasando en el país es es la peor herencia él aspira a ser el mejor presidente de México pero cuando tú escuchas al presidente que le agradece a los delincuentes que se portaron bien pues te duele el alma porque si se portaron bien pero con su partido con Morena para hacerlos ganar en todos los estados eso es muy grave para México y y seguramente también para los vecinos porque esto que México se encamine a hacer un arcoestado ya nos dijeron a estos vecinos que más del treinta por ciento del territorio lo controla el crimen organizado. Los vecinos son Estados Unidos. Estados Unidos. Nos nos dicen el antecedente más claro que tenemos por lo pronto como auditorio dice es el caso de nexos una sanción de la función pública administrativa que está combatida y aparentemente la va a ganar nexos pero de ahí en fuera no no hay claramente un ataque a medios de comunicación en cuanto a no hay ataques hay investigaciones investigaciones te digo porque yo tengo las pruebas de cómo andan persiguiendo información de aquellos medios que los critican bueno pues es muy grave lo que has dicho esta mañana Silvano y muy serio Morena es un narcopartido dice el gobernador de Michoacán Silvano Orioles Morena ganó las elecciones más bien el crimen ganó las elecciones de Michoacán de Michoacán. ¿Quiénes? Leónel Godoy y Jesús Reina que por cierto Jesús. Leónel Godoy diputado ahora en la próxima. Ahora diputado que por cierto nunca se presentó en su distrito y gana de calle pues como no ya sabía quiénes lo iban a elegir este entre ellos pues traía a su hermano pro jugo de la justicia operando ¿No? Este entonces esa es una de verdad muy penoso y fíjate lo que estoy diciendo y se los digo de frente porque yo no les tengo miedo a estos bandidos entonces Jesús Reina le anda pagando el favor a Morena y al presidente porque siente que es el que lo sacó de la cárcel un veinticuatro de diciembre porque estaba eh preso por sus vínculos con la tuta entonces la vez que ahora las cosas son diferentes entonces ya no somos como antes ya no somos no somos iguales ahora sí sacamos a los delincuentes de la cárcel para que anden en la calle al servicio del partido del presidente pues vienen días duros para ti Silvano lo que venga si yo voy a llegar hasta donde tope no les tengo miedo y este yo no voy a permitir que mi estado querido regrese a ser gobernado por el crimen organizado el primero de octubre vas a dejar de tener fuero y ya vimos que bastaría con que no una factura dudosa en la compra de una interpretación si una interpretación en la compra de qué sé yo a ver si me de equipo de limpieza para la casa de gobierno con eso basta si me quieren meter a la cárcel pues van a hallar cómo hacerlo ojalá y me metan a la cárcel este si esa fuera la decisión del presidente por decir la verdad bienvenida tampoco me asusta eso ojalá que me metan a la cárcel si por defender a mi estado me van a buscar algo para acusarme bienvenido no falta tanto para el primero de octubre Silvano cuando quieran Manuel yo yo nada más me quedo con la duda insistente perdón gobernador porque el hecho de pensar que este grupo político no llegue al gobierno pues supondría que hay suficientes elementos que supongo que van a presentar ya le pidieron la anulación de la elección pero que pasan por dónde gobernador pues esto una ruta jurídica a ver primero pasan por el tribunal electoral del estado porque ya el órgano digamos electoral lo pulmina con la con el conteo de los fotos y entrega las famosas constancias de mayoría que acredita que eres presunto electo que ya se entregó porque además nosotros ganamos en Michoacán fíjate quince distritos locales de veinticuatro ganamos ocho diputaciones federales de doce ganamos cerca de setenta municipios de ciento tres a qué casualidad que la gubernatura hay una diferencia de dos puntos que además hay el doble de votos nulos este que la diferencia del presunto ganador con el segundo lugar entonces digo no soy abogado electoral y ando yo litigando la elección pero hay este mucha materia. Ahí está el supuesto de la anulidad ese podría ser el supuesto de la anulidad. Mucho entonces estas reflexiones Ciro y Manuel amigos del auditorio este las hago porque Michoacán y hablo por Michoacán está en la ruta de regresar a su pasado más oscuro más doloroso que hemos vivido de violencia criminal de ingobernabilidad este y yo creo que valientemente no debemos de permitir los michoacanos no queremos otro narco gobierno y en México no quisiéramos un narco estado entonces este ¿Dónde vas a estar el primero de octubre Silvano? En Michoacán a las órdenes no me voy a esconder y no y les y me voy a defender porque además he escuchado entrevistas del presunto que se asume ganador este Ramírez Bedoya que ridículo ¿No? Este entonces ¿Por qué? ¿Qué ridículo? Pues porque dice que ganó ¿Dónde ganó? Y además empieza con amenazas de que me va a investigar y de que me va a auditar que haga lo que quiera este si por defender la libertad de los michoacanos y las michoacanas me amenazan pues bienvenidas las amenazas pero no me voy a callar. ¿Algo más Manuel? No me parece que no. No bueno pues muchas gracias muchas gracias por estas frases por venir a dar esta entrevista. Tres meses. Hacía que no hablaba yo con. Muchas gracias. Nadie. Sí, sí, sí. Hoy te agradezco esta oportunidad. Agradezco Manuel este Ciro porque hay cosas que no se pueden dejar de lado hacer como que no vimos. Yo podría. ¿Qué te dicen los militares? Hablas con ellos. Sí, claro. ¿Qué te dicen los mandos militares destacados en Michoacán? Este, ¿cómo se llama? Indiscreto. Indiscreto, coloquialmente dicen balconearlos, pero hay mucha inconformidad en un sector muy amplio de los militares. Por la inacción. Y. Por las órdenes de no actuar contra los. Por las órdenes de no actuar. Grupos criminales. Y que los criminales los humillen. Ahora los que andan a sus anchas son los delincuentes. Otra vez. Y los malos. Otra vez. Este, ahora son, este, nuestro querido ejército mexicano, si algo hace. La Guardia Nacional, el presidente presume la Guardia Nacional cada vez que puede, pero pues la tiene de adorno, porque, este, no, y no porque ellos no quieran actuar. Porque. Tienen orden. Las órdenes son de no actuar. Uf. Pues muchas gracias, muchas gracias Silvano. Suerte en estos cien días después de lo que acabas de decir. Vas a tener que seguir gobernando y necesitas recursos federales, dinero federal, vacunas que vienen del gobierno federal, apoyo para la seguridad, te quedan cien días. Les toca las vacunas es responsabilidad del gobierno federal. Sí, sí, sí. Que por cierto también es otra tragedia el tema de la salud. ¿Te acuerdas que ni era seguro ni era popular? Ahora estamos en el peor de los mundos. Estamos ya terminando el sexto mes del año y no hay un solo medicamento que haya llegado por lo menos a Michoacán. ¿Cómo? No. Yo firmé la adhesión al Insabi porque era. Sí, sí, sí. La gran maravilla y vamos a tener servicios de salud como en Dinamarca. Dinamarca. Suécia como. Ahora no hay un solo medicamento para los niños con cáncer. Deja el resto de las cosas. Te quedas un, tenemos el audio. Están todavía trabajando. Sí, te puedes, sabemos que tienes que irte, te puedes quedar dos minutos más, tres minutos más. A ver si podemos escuchar ese. Para escuchar el audio. Ese audio, sí. Y aclaro, no es ninguna confrontación con el presidente. No bueno. No, bueno, menos mal. Es alertarlo de lo que está pasando. Bueno. Y cuenta conmigo, por cierto, en el tiempo que me queda, yo he dispuesto a ayudarle para combatir. El crimen. El presidente. El presidente. Ocho cincuenta y siete. Hacemos una pausa y a ver si podemos recuperar ese audio. Lo escuchamos y ya. Terminamos esta conversación con el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles. Volvemos. En la mañana concluimos esta conversación con el gobernador de Michoacán, con Silvano Orioles. Sí. Hay un audio, nos decía. Sí. Que nos proporcionó el equipo del gobernador Silvano Orioles sobre lo que ocurrió en el proceso. Un ejemplo. Un ejemplo de cómo. De cuándo es esto, del día de las elecciones. Del día de las elecciones. Y de qué parte de Michoacán es. De Mújica. De Mújica, vamos a escuchar. Buenos días, compañeros. Se les avisa a todos el mercado, sin excepción de ninguno, mañana se van a abrir las puertas a las doce del día. Siempre y cuando ya hayan votado todo por Morena. En la puerta va a haber vigilancia para ver que cada uno haya votado por Morena y tomarle una foto, tomarle una foto a cada uno de los votos. Por favor, si no, no va a haber, no pueden abrir. Va a haber gente que va a venir a a revisarle su celular. Sí, para que para que para que tomen las cuatro fotografías de Morena, por favor. A las doce del día se abre mañana, siempre y cuando ya hayan votado. Silvano. Gracias, Ciro. Muy bueno. Este ya lo tienes tú, este no. Sí, 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 es el análisis que tenemos. Pues suerte, suerte para ti. Gracias. Cien días, todavía cien días en el gobierno y nada más cien días en el gobierno, como lo quieras ver. Sí, señor. Suerte y gracias. 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 Gracias, gobernador. No, gracias, gobernador. Gracias. Es lo que nos decían y los han platicado muchos, Ciro, sobre cómo se dirigió presuntamente el voto en zonas complicadas, no se diga, ahora vemos el caso Michoacán, Sinaloa, por supuesto, algunos otros estados, donde se pedía no solo comprobar el voto, como en otras elecciones, porque no es ilegal fotografiar el voto, sino además, a cambio de eso, pues pasaba algo, ¿no? Y en otros casos, mejor no salir a votar, no movilizar a quienes notoriamente iban a votar por un partido de oposición a Morena, y eso es lo que se ha dicho, Ciro, eso es lo que se repite una y otra vez. Un ejemplo, un ejemplo de, en el caso de Mújica, efectivamente, donde las diferencias entre el señor Martínez Bedoy y Carlos Tello, pues eran en los tres distritos de Mújica, pues más sesenta y tres por ciento en favor del candidato de Morena, más ochenta y tres en un segundo distrito, en La Huacana, concretamente, y Mújica, en ese distrito, setenta y ocho por ciento arriba, ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a pausa, vamos a pausa, gracias por los muchos, muchos comentarios por esta entrevista, yo diría, no muy común. Nombre. No, totalmente inusual, un gobernador diciendo que el partido del presidente de la república es un narcopartido. Un narcopartido. Que el crimen ganó las elecciones de Michoacán, que las elecciones de Michoacán deben anularse. En fin, Silvano Aureoles, por la mañana. Y en cualquier momento, Ciro, ponemos la entrevista a disposición en nuestras redes sociales, por supuesto, también a disposición en la página de Grupo Fórmula, por lo pronto hacemos una pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, le cuenta de Twitter, Ciro Gómez, le cuenta de Facebook, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y cuatro cero cuatro, Radio Fórmula en Facebook, radio guión bajo forma en Twitter, radiofórmula punto com punto MX, precisamente en nuestro sitio para que nos visiten, ahí tenemos también nuestros contenidos, y luego del corte, pues bueno, vamos a otras cosas, Ciro, por supuesto, los comentarios que nos hagan, e iremos a la zona, pues, afectada, ayer, pues, en en el Valle de México, Tlalnepantla, de aquel lado Atizapán, allá está Leopoldo Espejela, haciendo un recorrido desde muy temprano, ya nos ha mandado algunas imágenes, y otros temas, Ciro, que tenemos preparados todavía de aquí, hasta las diez de la mañana. Bueno, y repito, muchas, muchas gracias, muchas gracias por los comentarios. Pausa. Ya acabó la mañanera. Sigue la mañanera. Bueno, vámonos, vámonos a pausa. Volvemos, estamos por la mañana, hacemos una pausa, no le cambien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.